Música Estamos en la ciudad de Tokio Y andamos en Azacruza donde está uno de los templos más famosos de Tokio Acompáñenme a visitarlo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de comprar unos donuts de curry. Queríamos la que queríamos la que tiene carne de tacos, pero ya estaba agotado y vamos a probar este. A ver qué tal. A ver qué tal. Y ya está. 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 Y ya está.